qué tal amigos y amigas de este técnicas de salón voy a estarles trayendo dos diseñitos y voy a estar utilizando el top mate la base de color el top coat normal y voy a estar utilizando el blossom o el blooming como se le conoce en algunos sitios pues les comento así mientras es mal todo estas uñitas tuve una serie de problemas y no había agregado lo he editado yo creo que ya estás como la tercera o cuarta vez que edito el vídeo lo que es el audio porque en realidad cuando me he dado cuenta o me han hecho falta partes o no subir algo del vídeo etcétera entonces la idea mía era que el vídeo amaneciera ya listo para que lo pudieran ver y demás sin embargo no me fue posible y hasta este momento puedo editarlo por cuarta quinta vez cuarta vez yo creo que la puerta y este traerse pero no tener mayores inconvenientes bueno estoy aquí esmaltando las bases con el café y ahora estoy poniendo el top mate para realizar los diseños que yo quiero entonces bueno que voy a hacer voy a hacer técnicas de salón diseños fáciles y rápidos que podemos sacar este y que son muy bonitos para nuestras clientes voy a estar utilizando el semi permanente blanco voy a estar poniendo un par de gotitas y esté algo así que quede como no bastante gordito y voy a estar utilizando el blossom o blooming como le conocen en algunos en algunos lugares todo es depende la marca yo el que estoy utilizando es el de legacy nails y aquí en costa rica mundo cosmético me costó alrededor de 6 mil 500 y con descuento que queda como en 5 mil árboles voy a estar utilizando cintilla que ya sabemos que la cintilla cuando la trabajamos en las manos de nuestras clientes debemos encapsular la hoja con gel de construcción o gel de calcio para que no se levante y las puntas no las vamos a dejar este que se sientan a roce sino que las vamos a cortar un piquito más arriba para que ellas no se levanten con el roce y éste nos nos vaya a dañar el diseño voy a estar poniendo la cintilla como pueden ver y estoy cortando un poquito metiéndome un poquito más en el ras de la de la de la uñita aquí voy a estar poniendo también en esta otra uña y la cintilla y haciendo un diseño pues resulta que cuando estaba haciendo este vídeo grabé una parte otra no la grabé en otro lugar la dejé así como por completo la dejé como como mucho tiempo y no se veía nada y fue cuando una cuando una vecina me trajo una piñita deje grabando cuando tengo que grabar no grabo cuando no grabo no no es una cosa terrible bueno voy a estar aquí con el puntero o con un liner si es puntero tiene que ser sumamente finito y con un liner también muy delgadito voy a estar aquí formando una rosa sobre el blossom para que éste se abra y me haga parte del diseño en realidad queda muy bonito sin embargo aquí está la partecita de abajo no me gusta como quede nada más la limpio con un algodón y el col llevo a curar la otra para que no se me dañe no se abra más de la cuenta y vuelvo vengo y aplico nuevamente el blossom o el blooming y con el puntero estaré haciendo la rosita entonces obviamente ya se va a ver muy diferente y vean qué bonito que se va viendo hacer que demasiado la cámara y resultó que no me grababa bien resulta que aquí según yo ya iba a enseñarles cómo hacían las las tintas y bien sacatelas ya tengo las tintas aplicadas pero no se preocupen luego les enseño otro diseño donde las aplicó para que vean cómo las aplicó aquí estoy poniendo el blooming sobre esta división entre las cintillas y estoy haciendo como tipo hojas voy a estar aplicando este colorcito verde y para darle ese contraste recuerden siempre cerrar sus frasquitos no vaya a ser que les pase un accidente y aquí estoy aplicando el top mate solamente en el área donde voy a donde aplique el gloss y aquí estoy poniendo las cintas las cintas no se barren no se ponen este en orden simple y sencillamente se van poniendo como en toquecitos y luego vamos poniendo una sobre otra para que haga esa combinación de colores bonitos cierro las tintas porque si una de estas se riega créanme que es una manchazón de las buenas con el el blue gel voy a estar aplicando para poner una decoración de pedrería oficial voy a estar aplicando el top coat y llevando a curar la lámpara 30 segundos un minuto dependiendo de la lámpara y la potencia que tenga mi lámpara voy a estar poniendo aquí unos cristales en la partita de abajo en el poquito y voy a estar poniendo cristales de más grande más pequeño y unos balines igual en el otro en el otro dice y este recuerden que para ponerlos los la pedrería tenemos que ser también artísticos no solamente poner y ya caigan sino que también tenemos que tener un sentido común de que el diseño que vayamos a hacer se vea elegante con la pedrería que ponemos bien yo voy a estar aplicándome una gotita de este blue gel sobre mi mano para poner poder este poner lo que son los balines y ya les he enseñado me gusta porque los revuelvo y ya ellos están listos para adherirse no tiene que ser una sola parte como pueden ver aquí me quedo estática y es donde me voy a recoger la piña que me trae la vecina está en cámara rápida háganle números lo que tardé en venir bueno aquí estoy terminando la decoración y vean aquí tengo los balines los jalo y los envuelvo con el blue gel y los empiezo a poner entonces ellos se adhieren como que si la uña fuera un imán porque ya ellos van todos llenitos de gel y se adhieren con muchísima muchísima fácil facilidad no tenemos que este batallar tanto con el hecho de que se nos mueven o se nos caen no sino que ya van llenos de gomita y entonces se sostienen de lo más bien en la decoración y no se caen una vez que ya vamos a currar la lámpara no se van a caer en la otra uñita voy a estar aplicando también cristales y este puede estar aplicando balines y voy a hacer una escalerilla de cristales también para que el diseño se vea armonioso se vea bonito vean la belleza como se ve esta uñita entonces en realidad la profundidad que le dio sobre el amarillo la rosa superior el rojo este para el centro o sea definitivamente la hace ver muy muy bonita y la de abajo tiene contraste de colores entonces en realidad vean que son diseños muy muy bonitos muy simples y que le podemos ofrecer cuando una cliente viene y nos dice ay es que no sé que me que me puede hacer hágame usted lo que usted quiera usted la que sabe usted ok esto es un diseño fácil rápido que en buena teoría una vez que ya esmaltamos y demás toda la uña y ya nos vamos a dedicar a hacer el diseño podemos durar de 45 minutos una hora lo más haciendo este tipo de diseños por eso se llaman este diseños de salón o técnica en las uñitas mate las cafecitas voy a estar aplicando el spider gel color plata porque la cintilla es plata holográfica entonces voy a estar aplicando y bueno aquí voy a estar haciendo este como ramificaciones de un solo lado como de un vórtice hacia afuera y voy a llevar a curar a lámpara este de 30 a un minuto de 30 segundos a un minuto y luego voy a estar estudiando con un finalizador de gel porque el spider gel deja capa de inhibición bien mientras se cura el spider gel voy a estar trayendo la otra uñita con la que voy a trabajar para mostrarles el diseño que voy a estar realizando me había equivocado y en realidad esté aquí estoy haciendo ya un negro con base negra estoy aplicando el blossom o el blooming y voy a estar repitiendo la técnica con las tintas para que él se haga el diseño abierto de las flores resulta que este vídeo el vídeo anterior donde les traigo un diseño parecido eva manía una de las suscriptoras una amiguita viene y me dice que ella es tripofóbica las personas tripofóbicas no soportan no les gusta ver las cosas así como huequitos con texturas les produce como este una reacción fea no no les no les es agradable entonces yo le dije mira este vídeo porque porque es la misma técnica solo que estoy haciendo rosas en lugar de puntitos en lugar de puntitos en lugar de puntitos o huequitos esa sensación que da entonces aquí estoy haciendo la rosa pueden ver es abro con una espiral y empiezo a hacer comitas y a jalar para hacer el diseño de la rosa que yo quiero y que éste se vaya abriendo entonces es la misma técnica solo que en lugar de puntitos estoy haciendo una flor una rosa y puedo hacer hasta una mariposa con esta técnica puedo hacer otro tipo de flores lo que pasa es que las rosas siempre se van a ver muy elegantes y muy bonitas y como pueden ver este es un diseño muy bueno voy a estar poniendo aquí en la parte de abajo el blusom como pueden ver ahí me salte una parte no sé por qué no la grabé o se me apagó el celular no me acuerdo entonces bueno aquí puse el top mate para poner las cintas voy a estar trabajando con rosa turquesa y el fucsia y como pueden ver simple y sencillamente voy poniendo indistintamente en diferentes lugares y en el lugares y aplico y aplico y aplico y le caigo encima una y le caigo encima la otra y voy haciendo una mezcla de colores y voy dejando que se abran las cintas del col no son de lámpara pero el calorcito de la lámpara si la metemos nos va a ayudar a secar entonces vean la belleza vean qué bonito que se ve vuelvo a aplicar no importa ya sé que vuelvo a aplicar para que vuelva a absorber y vean qué bonito que se ve y estoy aplicándole unos tonos en amarillo para darle ese contraste entonces en realidad a mí me gustó mucho como se como se miraba y bueno voy a estar pueden ponerle un top mate se va a ver muy lindo pueden ponerle también un top con brillo se va a ver muy bonito el top que yo le puse es con brillo y pero le voy a poner aquí en el medio una pedrería para que la uña se vea más elegante y más terminada y bueno espero que les guste este diseño voy a estar aplicando también otros cristales y balines y espero que me dejen sus comentarios dedito arriba suscríbanse si son nuevos o nuevas y déjenme en sus comentarios ver qué opinan de este diseñito y cualquier duda también me la pueden dejar en la cajita de comentarios los dejo con el resto del video que dios me los bendiga muchísimas gracias por estar aquí por mirar todo el video y nos estamos viendo estamos en contacto bye Gracias por ver el video.